Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Tendrás por corona la cima de los montes, la alta cumbre del Hermón. Tú me has herido, herido el corazón, oh, esposa amada mía. Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Ven, salgamos a los campos y nos perderemos por los pueblos. Salgamos al alba las viñas y recogeremos de sus frutos. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida reabrazado y no lo dejaré jamás Levántate de prisa, amada mía, ven paloma, ven Porque el invierno ya ha pasado, el canto de la alondra ya se oye Las flores aparecen en la tierra, el fuerte sol ha llegado Levántate de prisa, amada mía, ven paloma, ven Busque el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida reabrazado y no lo dejaré jamás Como un sello en el corazón, como un tatuaje en el brazo El amor es fuerte como la muerte, las aguas no lo apagarán Dar por este amor todos los bienes de la casa, sería despreciarlo Como un sello en el corazón, como un tatuaje en el brazo Busque el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida reabrazado y no lo dejaré jamás Conocí al corazón, como un tatuaje en el brazo